y entendiendo Don Juan que este era muy buen ejemplo y la gente sabe, dándole a entender a la ventana hubo una vez un rey que tuvo por nombre al jaque acaeció que estando un día que tenían ante él un instrumento que gustaba mucho de los moros y que tenía por nombre Rabá y al rey le pareció que no hacía tan buen sonido como era Menester y entonces... Oh, Don Cuervo, hace mucho tiempo que oí para hablar de vos y de vuestra nobleza y de vuestra costura y aunque a vos mucho busqué, no fue mi suerte que hasta ahora no pudiese hablar con vos y entendiendo Don Juan que este era muy buen ejemplo fíjalo a escribir en este libro y fíjalo a estos versos en el libro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!